Y cuénteme una cosa de Anselmino, ¿se va a dar la operación por el jovencito que jugó? ¿Cuántos partidos tiene nada más en el Geneice? Diez partidos en primera. La operación se va a dar, sí, nosotros venimos contándose mucho que el Chelsea era el club que estaba más cercano y va a ser el que lo compre. ¿Está hecha? No, todavía no. Lo que falta definir es que Boca y Chelsea se pongan de acuerdo exactamente cuánto es el préstamo que Chelsea le da al jugador. Y estamos hablando de que a priori sería un año con posibilidad de repesca de seis meses. Cuando se cierre todo, que puede pasar en las próximas horas, allí Anselmino viajará para hacerse la revisión médica, para firmar su vínculo y después regresar a Boca. Por lo tanto, estamos hablando de que se va a hacer esa operación, que no está hecha, pero sí que se va a hacer 18 millones de dólares más objetivos que podrían llegar a ser hasta 4 millones. Buena venta esta. Está claro que es irresistible, porque yo he escuchado hoy, pero Boca y el futuro, ¿cómo haces para decirle que no a la posibilidad de un desierto? Es el doble que la de Valerdi en su momento, ¿no? Claro, exactamente. Y tengan en cuenta que en ese momento se criticaba lo de Valerdi, pero porque también había otras ventas en sí. Acá, cuando nosotros empezamos a dar el nombre del Chelsea, ya se sabía que iba a haber un acuerdo. Con el jugador está más claro, porque hace mucho tiempo lo vienen siguiendo. Y con el club también, porque con estos valores, lo que todavía resta justamente es eso, es que definan la cantidad de tiempo que... Eso puede negociar por el club. Esa es la única parte que puede. Eso es... Vos podés decir eso. Déjamelo un año. Pero no se va a frenar por eso tampoco. Hasta ahí llega la fuerza del club, en este caso, vendedor. Y yo creo, Emi, que hay una cuestión, para compartirla entre todos, entre Juan, entre Nicole, Gurí y Tommy, que es que cada vez más los clubes de Europa, los grandes de Europa, ya no hacen más esto de, bueno, voy a fijarme a Portugal, bueno, voy a fijarme a Países Bajos, bueno, voy a fijarme... Ya se fijan en Sudamérica y tienen scoutings acá, que se los llevan directamente a Europa, los grandes clubes, para formarlos tal vez un poquito. Pará, pasó el otro día... Ah, con vos, Gurí. Giai es una gran venta. Sí. 7 millones de dólares, lo vendés a Lorenzo, le solucionó un montón de problemas a Lorenzo. 7 y medio, el 75. Pizó, pizó Sao Paulo, hizo así. 100. Claro. Bueno, Portugal es eso. Sí. Vos lo vendés, o Portugal viene y te compra barato, cuando pisa Portugal vale 50, entonces el europeo que va a comprarle al Benfica, o al Porto, o al que sea, tiene que pagar 50. Si vienen acá, pagan 18. Sí. Sí, Emi. Cuando yo les contaba el interés de varios clubes de la Premier League, que de hecho a mis compañeros, recuerdo que una risa emitían. Comuniaban. Tenía que ver con esto. Mentira, nadie se rió. Nadie se rió. Los valores... ¿Quién se rió? Los valores de Anselmino. Los valores de Anselmino. Sí. Daban, y dan de hecho justamente en ese seguimiento que se le hace, para niveles máximos de la Premier. Juan, entonces a la hora de buscar defensores, por todo el seguimiento que se hace, Anselmino encabezaba esos valores. Y por eso justamente, no solamente Chelsea, Manchester United, el Arsenal, Newcastle... Así que no le pedimos ejemplos, ¿no? De esos valores. Otro de los clubes... ¿Qué les tiene los datos precisos? Muy buenos. Desde ese lado se sabía que iba a ser... No lo expongamos. Es una gran evaluación. No. Está muy bien. No, no. Para mañana podría estar los datos, ¿no? Para la Serie A de Italia no, para la Premier. No, lo cierto es que para Anselmino es un gran... Sí, por la manera de jugar, justamente, sí. Para la Premier. Obviamente que si viene un club de otro lado es otra cosa. Pero los clubes de la Premier buscan distintas características y esos valores daban. Desarrollo. Esa información. ¿Cuál es la hora de la...? Bueno, esta sería una buena venta. Es solamente la respuesta de desarrollo. Esta sería una... No importa los números. Esta sería una buena venta para Boca. Después hay otras ventas que se tienen que dar de posibles salidas. ¿Qué volante se le va a poder ir a la mañana? Nos dijo que se iba a un volante. ¿Sabe cuál? Sí, me cortaron la comunicación. Fue Cabiglia, seguramente. Para mí X Fernández se va a ir... X Fernández para mí se va a ir... Sí. O sea, no vuelve a los Juegos Olímpicos, de eso hablamos. Y ni hablar de si tiene buenos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero para mí, justamente, X Fernández en este mercado de pases... Epa. Guri te dice que no va a X a los Juegos. Según cuando se cierre, si va a los Juegos Olímpicos o no. Yo creo que va a ir porque no dan los tiempos para cerrarlo antes. Eh, nada, una baja ahora, estamos en dos. El 10 viaja. No, no, para mí va a ir a los Juegos Olímpicos. Mañana se presenta la lista. El punto, justamente, es cuando se cierre... Va Ruli, se los cuento. Por eso digo. Ahora hablamos de la lista, Guri, me gusta. Pero sigamos con el tema de X. Sí, diga todo seguido, porque es el video que estamos en exteriores y que se escucha más o menos. Bueno, digo, X Fernández va a ser vendido. Sí. En su momento estaba el Porto, de hecho, que ha tenido hasta reuniones con el propio jugador hace un tiempo. Yo no descarto que aparezca otro club. Y hasta de Europa a mí me dicen que hay un interés de un equipo francés por X Fernández, pero lo cierto es que para mí X Fernández va a ser vendido. Y no descarto que lleve una oferta por Medina. Que en el club tienen esa información de que posiblemente pueda llegar, bueno, veremos si será antes o después, de los Juegos Olímpicos. Y una cosa más, Zenón es un apellido que interesa y mucho en varios clubes. Yo, por la información que tengo del propio jugador, el jugador quiere quedarse un tiempo más en Boca. Pero, bueno, con unos Juegos Olímpicos, todo puede pasar. Se le llega a Boca, Zenón, Medina y X Fernández, por más 18 millones que le deje el Chelsea de Anselmino. No, no, para mí los tres, no. No, para mí Zenón no se va, de hecho. Pero, ¿Medina y X se pueden ir los dos? Yo creo que sí. Yo creo que se pueden ir los dos. ¿A quién buscás? Al que quieras. Con los caracos. Ya trajo a Belmonte, ya ofertaron por medio el fútbol argentino. Fíjate que ya se está reforzando mucho la línea de volantes, Boca. Tiene más volantes que el turismo carretera ya, ¿eh? Claro. Mirá, está ahí. Lista, Gurí. ¿Ruli adentro? Ruli adentro. Julián y yo también iban a ser los otros mayores. Esos tres mayores. Jerónimo Ruli, Julián Álvarez y Nicolás Otamendi. Yo creo que esto, y es una buena noticia para Radí, lo puede llegar a dejar a Leandro Bray afuera. Ah. Que Ruli haya sido autorizado para ir. Igual Bray, digo, Boca tiene a... En el arco tiene a Chiquinho. ¿No puede ir Bray tampoco? Dejame un volante. Dejame un volante. Dejame un volante, Gurí, le dice. Claro, si tiene a Javi García también. No, yo... Sí, sí, no creo que... A ver, la verdad, que usted lo plantea como buena noticia para Boca. Buena noticia sea que esto no va a pasar, porque ya se sabe que van los tres, que se quede un volante. No, Bray me parece que hasta se lo toma como un crecimiento para el propio jugador. De Boca se le van, entonces, se le irían Medina, X, Zenón. Zenón y Bray. Y Bray. Zenón. A los Juegos Olímpicos se van a ir, ya está confirmado. ¿De River alguien? Solari. Solari. Sí, Solari y el Diablito están ahí en carpeta. Claudito Echeverry, muy bien. Y acá tenemos también, ¿eh? Ya, en Brasil. De César y Nardoni, bueno, en la última convocatoria estuvo. Veremos si termina yendo. De César se... Muy corta la lista. Claro. Son 18. 16 y tres mayores. Los tres los diste. 18 en total. Claro. Y cuatro reservas. ¿Qué significa estas cuatro reservas? Que en cualquier momento de la competencia, si hay un lesionado, se puede cambiar. O sea, no es como Copa América que se puede elegir uno fuera de una lista. No, porque los tenés que dejar en reserva por lo corta que es la lista y hasta en la semifinal podés cambiar, si es necesario. Pero en caso de lesión. Claro, en caso de lesión. En caso de lesión. Perfecto. Perfecto. ¿A dónde apuntan, Gurí, ustedes a propósito? Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.